La idea es que hemos ido proponiendo charlas, los mismos que estamos aquí, ahora van a subir los que han propuesto la charla, me explica un poco de qué va, en principio son 11 o 12 charlas, con lo cual nos daría tiempo a verlas todas, pero si queréis podemos votar y organizarlas por orden, de la más interesante a la menos interesante, lo que queráis, por si acaso no da tiempo, empezamos a debatir. Gracias a los patrocinadores, que sin ellos no hubiera sido posible, etc. Por un poco más de interés, gracias a los patrocinadores. ¡Oh, muchas gracias a los patrocinadores y especialmente a los que están aquí presentes, porque sin ellos no hubiera sido posible que están aquí! Bueno, una cosa, hay una persona que está en lista de espera, de momento hay mucha gente que no ha venido, con lo cual se va a ganar la camiseta, no sé, estoy ciega, ahí. Bueno, vamos a explicar un poquillo cómo va a transcurrir la jornada. La idea es lo primero hacer una presentación de cada una de las charlas que se han propuesto ahí a la hora del registro. Una vez que hagamos esa presentación, pues vamos a organizar el horario de cada una de las charlas para ver en qué turno da la charla cada una. Y después se os ha entregado una cartita de Pokémon, no os asustéis, que es para bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer con esa cartita de Pokémon? Bueno, pues cuando ya termine de transcurrir todas esas charlas, al final del día vamos a dar un periodo de votación para decidir qué charlas, qué tres charlas han sido las mejores, a vuestro criterio. ¿Vale? ¿Para qué sirve la carta de Pokémon? La carta de Pokémon es la simbología de vuestro voto. ¿Vale? De forma que cada representante de cada charla se subirá al escenario y cada participante del evento, cada asistente del evento, le entregará la charla con la... Uy, la charla. Le entregará la carta en motivo de... Oye, te doy mi voto. ¿Vale? Así establecemos también relación con cada una de las personas que nos ha gustado su charla. ¿Vale? Eso es. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues que el que tenga más cartas, los tres que tengan más cartas, pues se llevarán con regalitos. ¿Vale? Que ya veremos a ver qué es lo que es. No solo hay... ¿La bala hantera de Pokémon? ¿La bala hantera de Pokémon? ¿Vale? Bueno, pues... Pues nada, dicho esto, bueno, quedan inauguradas las jornadas de OK. Y nada, empezamos. Pau, Mapillari, Mapillari, ¿cómo se pronuncia? Pues venga aquí y cuenta un poco de cuál es tu charla. ¿Cuánto es la charla? No, esto no es la charla. Estoy juntando de que va a ir la charla. Bueno, bueno. Bueno, pues... 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 Soy... Pau de la Florida, trabajo en Mapillari. Y en Mapillari estamos intentando crear un Street View colaborativo donde todo el mundo puede subir sus votos e ir mejorando la calidad del Street View que tenemos. Y en mi charla, pues, voy a presentar lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo y lo que tenemos pensado por el futuro. Y así va a ser bastante bien. Andalucía, otra cosa. Bueno, yo no había pensado hablar, me han asaltado y me han obligado a que hable de algo. Soy de un grupo de organización, en realidad trabajo para ir a Sevilla, en el Ayuntamiento de Sevilla, pero no quiero hablar de ir a Sevilla ni de lo que hago, sino de Andalucía Transversal, que es un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla en el que colaboro. Aunque no tengo un perfil de investigadora ni nada, tengo un perfil de empleado público y trabajador por el sector público y para optimizar los recursos y los impuestos de los ciudadanos. Y nuestro trabajo, el grupo de investigación, se llama Andalucía Transversal como mote, pero en realidad es el sistema de información activa de los espacios públicos de Andalucía. Y mi parte es introducir, porque el trabajo en la administración muchas veces no llega al ciudadano, no se transmite, porque ni está mapeado ni es accesible y mi trabajo ha consistido en que os referencia todo y construir nuestra entrega, no va a ser un documento en papel ni un archivo en PDF, sino una web y hemos utilizado para divulgar todos los mapas un visor que ha construido en el Instituto de Estadística y Cartelación de Andalucía que es de software libre, mapea, y el empeño ha sido utilizar software libre, fondos públicos y difundir el resultado de la investigación con esa herramienta. Abre tus datos con Cartelé. Bueno, yo soy Jorge, vengo de Cartelé y os voy a contar cuatro casos de uso, de hecho, de antes de entrar a Cartelé a trabajar y para que veáis cómo puedo publicar datos y hacer análisis y visualizaciones con esos datos. y ya está. Nubes, plugins, HTML, y visores patrimoniales. Bueno, yo soy Patricio Soriano, sí de letras en Twitter y hoy te he tratado de una charla en la cual he explicado para la gente de letras cómo hacer visores y para la gente de visores lo interesante que haces cosas con Patricio Histórico. Esa es mi charla. Gracias. Cartograma, cartografía anamórfica. Bueno, pues yo soy Santiago Nieto, vengo del Instituto de Estética y Cartografía, pero no voy a hablar de nada del instituto, simplemente voy a hacer, voy a seguir una propuesta que hice para hablar sobre cartografía temática, un tipo de cartografía temática que es la cartografía anamórfica, y quiero enseñaros una pequeña aplicación que permite hacerla de forma muy fácil y algunas pistas de cómo utilizar este recurso de cara a la explotación de datos. FabLab, caja de arena. Es lo que tenemos ahí detrás. Hola, soy Juan Carlos, soy técnico de laboratorio del FabLab de la Universidad de Sevilla y yo soy quizá un poquito el más raro de aquí, digo, viendo que soy todo geógrafo o algo parecido. Yo tengo un laboratorio donde se puede hacer casi cualquier cosa y pertenece a una red mundial de laboratorio que es más o menos lo que voy a explicar y viene ahí, pues podemos hacer desde eso que tenemos ahí al fondo hasta cualquier cosa. Entonces, eso es más o menos lo que quiero explicar. CEDAW, hecho consejo libre. Hola. Soy muy chica. Bueno, yo tampoco tenía pensado, bueno, tenía pensado presentar la charla, pero estaba convencida que no iba a salir la votación. Entonces, va a ser un poco lo que yo he estado trabajando desde 2006 en el IECA. Ahora ya no trabajo en el IECA, trabajo para una empresa que trabaja para el IECA. Y es el Callejero Digital de Andalucía Unificado que es un callejero que se ha hecho con software libre que ha nombrado Vicky de Mapea que está la consejería de esta innovación, esta empresa como Guadaltec que está aquí que ha desarrollado la parte del software y con nosotros y es colaboración entre los municipios, las consejerías, las diputaciones y todo el que quiera porque también se tiene en cuenta el ciudadano. Aparte de OpenStreetMap pues OpenStreetMap digamos yo creo que complementaría viajes y portales. Y ya está. Vale, la siguiente soy yo. El título de la charla es Matamos basándonos. Matamos basándonos en los metadatos. Vale, que eso es una frase que dijo uno de los jefazos de la NSA con lo cual hay que creerle bastante y yo de lo que voy a hablar es de la importancia de la privacidad también en los metadatos que son los grandes olvidados en todos los... Cuando tú hablas de privacidad en los datos siempre se suele olvidar a la gente en los metadatos. Siguiente. Y de Andalucía. Buenas, mi nombre es Emilio Pardo. Trabajaba en el Instituto de Estética y Cartografía. Como veis la cosa del Instituto de Estética y Cartografía está un poquito regular. Desde el año 2006 llevamos lo que era la infraestructura de los espacios de Andalucía. Entonces voy a contar qué es la infraestructura de los espacios de Andalucía y de Andalucía los problemas de crear algo de cartografía para Internet relacionada con temas legislativos que la Unión Europea nos está friando y realmente si esto sirve para vosotros. ¿Vale? David Blanco ¿Puburones? 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 Geocaching. Hola, pues me llamo David. Yo hoy voy a hablar del Geocaching. Es una actividad que muy poca gente conoce pero que está muy cerca de nosotros. Se trata de buscar tesoros mediante dispositivos GPS. Tesoros que los mismos jugadores esconden y luego se registra en una página web y vamos contabilizando el número de cachés que tenemos encontrados. Es una actividad que aunque no tiene mucho que ver con la cartografía de la que se está hablando aquí pero sí que nos tenemos que ayudar mucho en el uso de mapas y sistemas de navegación de GPS. Y sirviendo millones de puntos web y móviles. Manos de la calle. Hola, yo soy Manuel de la calle trabajo hemos desarrollado una librería para hacer aplicaciones móviles nativas multiplataforma y también hacemos algunas cosas también de servidor y lo que quería enseñaros es cómo hacemos para servir datos de LIDAR por un streaming de LIDAR que nos hemos inventado y bueno, pues es una charla muy divertida. Estamos ordenando un poco mezclando para que vayan diferentes temas porque si nos ponemos a votar nos va a dar aquí muy tarde. Si alguien quiere colaborar aquí opinando que se levante y venga no hay ningún problema. Tenemos otro micro pues sí que vais a hablar. Eso, si queréis y si alguien quiere subirse aquí y contar algo de mientras. Gracias. Gracias.